¡Suscríbete al canal! A ver, que poco antes andaba por ahí con habladuría sobre mí. Y bien, ¿qué es eso que he oído del ataque a una plantación? No me estarás engañando, ¿no? No demasiado. Todos los días pasan goletas cargadas de azúcar. Vienen de plantaciones cercanas. Y las más de las veces paran a vender alguna caja. Hoy vendrá un tipo que podría hacerte obtener muchos beneficios. Así que si quieres robar su plantación, te diré quién es. Sí quiero. ¿El dueño de la plantación es un tal Beckford? Él mismo. Tiene docenas por estas islas. Y le sobra el dinero. Es la víctima ideal para un robo. Su agente está por aquí. Búscalo, síguelo, y te llevará hasta el botín. Comerciamos con precios que el señor Beckford considera azúbicos. Y sus proyectos llevan su sello de calidad. Esmeralda y caña de azúcar de primera. Es innegable. Me alegra. Hoy ni dejo. A pesar de la naturaleza subversiva de vuestros negocios, resulta obvio que sois hombres de buen criterio. A pesar de la naturaleza subversiva de vuestros negocios, la naturaleza subversiva de vuestros negocios, Boford, Manning, vamos Ya hemos terminado aquí Sí, señor, ¿qué rumbo tomamos? Regresaremos a la plantación y haremos inventario de nuestros productos Este año la cosecha ha sido buena No debería hablar tan alto, señor Este puerto no parece un lugar amistoso ¡Tonterías, hombre! Acabo de tener una agradable conversación con un tipo Hemos cerrado un trato Como te diga, señor Capitán, tienes cara de estar tramando un plan osado Una cara que ya he visto antes No te equivocas, Aden He oído a uno de los hombres de Boford contar maravillas sobre su plantación Y todos los bienes que contiene Y se me ha ocurrido la idea De arrebatarle sus mercancías Y venderlas por un precio mucho mejor Del que él jamás pediría Ah, un hombre con visión Me gusta la idea Cuidado, capitán Nuestros enemigos vigilan con atención estas aguas Espera, Aden Problemas a la vista Los veo Digo Gurúlyo Un hombre con visión A detectar el sector Y debe ser ¡Vamos a ir painfululado! ¡Vamos! ¡Vamos! Se aproxima el problema, parece un cúter, la maldita armada real, parece que están solos. Ese hombre trabaja para la gente de Beckford. ¿Los conoces? ¿Los Beckford y su imperio azucadero? Sí, los Beckford y los Drax. Nunca trabajé en sus plantaciones, pero conocía sus nombres por cómo los maldecían sus esclavos. ¿Pero trabajaste en una plantación? Sí, en una modesta, moliendo en la casa de calderas. ¿La casa de calderas? ¿Qué hervía en allí, agua u otra cosa? El jugo de la caña. La elaboración del azúcar es complicada, además de peligrosa. Quizá por eso sea tan grave. ¿Cómo es? Trabajar día y noche en una plantación. Bueno, transportar y cosechar la caña del azúcar se basa entre dos rodillos de vital y extraen el jugo de la planta. Después de obtener el jugo, llegaba el momento de hervir y separar el agua del azúcar. Para ello usábamos vasos de cobre. Y deja que te diga una cosa. La hervida de azúcar requiere un calor intenso, un roce con la piel y se queda pegada, dejando una orilla eficaz. ¡Yops! Anclar demasiado cerca es arriesgado. Los soldados de la plantación nos pedían. Entonces bájate aquí y acércate con sigilo. Cuidaremos del chaco. ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Y este desorden? Un pequeño festejo, señor. El cumpleaños de Wilmington. ¿Y decidisteis emborracharos estando de servicio? No se inquietes, señor. Está todo bajo control. Eso ya lo veremos, porque esta tarde debéis doblar la guardia. ¿Doblarla, señor? ¿Para qué? Creo que te han seguido, jovencito. Piratas, si mis ojos no me engañan. Aunque el barco era demasiado grande para esos granujas. Desde luego no son esclavistas, no con un barco de ese tamaño. En cualquier caso, dobla la guardia y mantén los malditos ojos bien abiertos. ¡Eh, tú! ¡Despierta de una vez! ¡Haz tu trabajo! ¡Lo siento, señor! ¡Abriré bien los ojos! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué está pasando aquí hoy? ¿Cómo vas a dar la alarma si estás como una cuba y apenas consigues mantenerte en pie? Perdón, señor. Me encuentro bien. Y si veo algo raro por ahí, daré la alarma de inmediato. ¡Lo prometo! Quiero hablar con la persona que esté al mando. ¡He dicho que quiero entrar al almacén! ¡Perros! ¿Quién de vosotros tiene la llave del almacén? ¡La llave, maldita sea! ¡Traedme la llave! ¡No se ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!